Hola hermosas, en el video de hoy les mostraré outfits en color verde militar y verde olivo. Espero les gusten y se queden hasta el final. El verde olivo y verde militar se consideran colores muy elegantes que transmiten calma, equilibrio y responsabilidad. Puedes combinar estos dos tonos de verdes de maneras muy geniales, ya sea con el color amarillo brillante o mostaza, rosa vieja, naranja y otros más. Para un día casual puedes usar una blusa amarilla, un pantalón ajustado color verde olivo o militar, unos tacones negros y un bolso color beige. Para una ocasión elegante o formal, puedes usar un conjunto de dos piezas del tono de verde que tú prefieras y unos tacones en color blanco. Hermosas, ustedes pueden crear sus propias combinaciones a su estilo usando uno de los dos tonos de verde. ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!